¡Qué movida, ¿no? Hombre, pues sí, vale, bien, esto es Botopía, en tipo fue un gran paraíso tecnológico, lo gobiernan cuatro, uberbots, eso es, y tienes que salir a derrotarlos, ¿por qué?, para llevar a cabo la gran trascendencia, claro está, no importa lo que significa eso, tú la quieres, ¿vale?, ¿pero qué es esto?, ¿este es mi mazo?, ahora que hemos vuelto a, como al principio, por así decirlo, ¿no?, se ve, un poco de energía, uuuh, madre mía, me raya a, como se ve ahí la letra, consejo una carta que lleve este sello, proporciona una célula de energía al propietario, la verdad es que este sello recibe, se evita ese daño, puedes elegir este espacio puesto, golpea una carta que lleva este sello, vale, ¿vale?, levantarte no, uuh, estoy pilladísimo, tenemos que trascender, vale, ¿pero qué hago?, tengo que elegir una carta, ah, vale, por aquí, coño, antepotopía era segura para los viajeros, ahora los bosques descontrolados han cortado todos los caminos principales, total, que tengo que ir a lo yo, ¿no?, vale, mira, volvemos como era al principio, ¿no estás acostumbrado a ver cinco carriles, verdad?, hostia, es verdad, Lessie nunca podría hacer eso, hostia, ahora es como, joder, es que esto es una movida, ¿eh?, ¿no?, hemos hecho como en la primera parte del juego, así, o, que estábamos en la cabaña de Lessie, luego hemos entrado como al juego original, y estaban los cuatro, ahora estamos como solo con el arminio, ¿no?, es casi una movida todo esto, ¿no?, ehhh... y ahora para ir poniendo cartas tengo que ver lo de la energía, tengo una energía, que vale, ahora tengo toda la energía, y bueno, porque son disquetes, tío, mmm, es un detonador, Qué movida Te lo está guapo Pongo el escudo bot Vamos a poner el escudo bot aquí Puedo poner otro red Bueno, no, 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 lo voy a guardar Busca que se explota el bot Esto es chungo, ¿eh? Vale Ah, que yo puedo elegir a quién quiero matar A este Artillero doble Pega ahí Buena remontada Qué guapo, tío Solo tengo restáculos de estos ahora Vale Y son tornillitos Yo el careto que se le ha quedado La mejor defensa Otros bots Llevas una chispa que puede reactivar los bots viejos Vale Aníbalos a tu mazo, ya sabes Entonces lucharán para ti Qué movida Entonces que tú quieras ir Ah, aquí es para elegir Hombre, a ver El bot Hombre, me ha gustado el bot francotirador Saltabot Me ha gustado el bot francotirador Me ha gustado Y esto está guapo, ¿eh? Mi teoría es que es cierta La carta que tiró el P03 Se lo dio al dragador Que lo sacó del agua En las cuatro zonas Ah, vale Agua en el pozo del Grimora A la laguna del Eci La tina de agua de Magnificus Ahí sí hay flechas invisibles Joder Vale, ahora que vamos para acá Me dará algo más con unos cuantos bots reactivos Es decir, si realmente quieres llevar a cabo la gran trascendencia En Botopía están algunos de los objetos más poderosos tirados por ahí Eso recargará tu energía en un turno Está bastante bien Agar un objeto Si eres inteligente, serás tus objetos con frecuencia Lo recuperarás en un punto de control, lógicamente Hostia, esto es una fumada, ¿eh? Bot roto Vamos a poner primero esto Aquí Está ahí Y está aquí Joder, me lo ha puto reventado Esto aquí Bot frances de tirador Dale ¡Pum! ¡Uy! El bote explosivo Mierda El artillero doble ¿O pasa que este me va a hacer pupi Voy a matar a aquel allí Por la diosla que me han formado Vale Vale Vale, vale Que puedo golpear así sin más Coño, ¿verdad? Bueno, pues ya es tanto Vale, vale, vale Insectodron Vale, esto La mejor manera de luchar contra esos bots descontrolados Modificar los tuyos Darles habilidades superpoderosas Elige una carta de tu mazo Yo pongo, por ejemplo, el bot de energía Ah, le pondría esto Ah, lo puedes tú elegir Esto Hostia, que guapas Satisfecho, sí, me gusta Ya que has llegado al punto de control No te vengas abajo ahora Hombre, no Como veis viento en popa Por esos pelos Hostia Hostia Oh, mierda Vamos a ir ¡Pum! Claro, no puedo No puedo hacer nada ¡Fuera! Cogemos la cartita Dale duro Me la mató Esa es ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Quin! El punto de control Tus objetos están recargados Los bosques que hayas destruido en el área Permanecerán así Cuando mueras Si es que mueres Volverás aquí Eso es sistema elegante Vale, bien, bien, bien Estoy atrapado Glorioso comercio Aquí se aceptan tus robopavos 28 robopavos 26 robopavos 26 robopudel Para una carta Para una mejora Esto de aquí no sé qué ¡Uh! Si me he para la derecha Botopío oriental No hay muchas cosas de valor por aquí Pero tienes que explorar de todas formas Ah, o sea, no había nada He venido aquí para nada Ya sabes, para la gran trascendencia Ah, bueno, sí No lucho, coño Luego tengo que ir para la izquierda Vale Pee Pum Hostia, cuidado Oye, que eso Eso Ahí Lo vi Sí, pongo el escudo Ahí Dale ¡Pum! Pim Hasta luego Artillero Doble Pabam Pabam Pim Pum Está guapo Me gusta Tiene ¿Estás preguntándote por esa estrella? Ha ganado mucho Ahora ofrecen una recompensa por tu cabeza Sí, claro Seguro que atraes a cazar recompensas Se reinicia cuando mueres Eso sí Prost Prost Sentinela El Prost Explosivo La verdad es que no es que me guste mucho Porque Eso es que revienta La De al lado Quiero agarrar esta Estoy yendo todo el rato para la derecha Pero es que hay un montón de caminos Bot roto Vale, pues podemos estar ahí Hostia Ojo, cuidado Podría haber dado al bot Y hubiese reventado Se me iba a perder Ojo, pues podemos estar ahí Me llamo disparo arma Y voy a quedarme con tu cabellera No te vas a presionar muchacha Ay madre Ahí está Golpea Ay Tiene un C Salvo el cabrón Algún día me haré con esa cabellera Volverás a ver a disparo arma Me rindo Hombre es que ya te iba a ganar en el siguiente turno Cartita aquí A mi bot Otro tío doble tampoco lo vería con malos ojos Sinceramente Aunque este claro Vamos a jugar este Vale Vale Esto aquí Bot de alarma Cuidado Cuidado Hostia puta La que me ha liado Habíamos roto lo de al lado Partido doble a tomar por el culo Pero tampoco es serbio esa vaina Ahora que lo ves Pum Vale Vale A la mierda Ahora pongo aquí el artillero doble Hombre que si lo pongo Dale duro Pim Pim Y salvo Bien 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 Otro punto de control Por que esto es cargado al 100% Genera de voz de soltidad al 100% Y ahora que Lamentable Este viejo cachorro no tiene energía Dejaré que te levantes y vas a por una batería nueva Vale Hostia Solo puedes entrar en la sala de inspección Entrarme la batería del inspectómetro Y vuelve Lol Uy que susto A veces la basura de los demás escribas aparece aquí No le hagas caso Que no le hagas caso dice Hostia a ver si me acuerdo como era este ¿No era algo así este? Yo no se si es lo mismo No tiene nada que ver ¿no? Quizás Digo No me acuerdo que uno era así Proceso de impresión Mira como me iré el hijo de puta Es que vaya fumada ¿eh? Ah mira ahí está esto otra vez No puedo mover esto Así menos todavía Andaré yo también Si estas no las puedo mover Solo puedo mover estas de aquí ¿Cómo va esto? Ah bueno esta si que puedo ¿Cómo va esto? ¡Eso! 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 De este lado no puedo hacer nada. Ahora subo esto, nada, subo esto de aquí, que puto follón. Ahora 3. Estas 3 que no es raro. Estas 3 que no es raro. Pero vamos, es que no sé, no le veo mucho el sentido a esto porque en principio estaría 2, estaría 1, 2, 3, 4, es que ya... O tengo que hacer así. No, hace 3. Hace 3, hace 3, hace 3. O sea, hace 2. Vamos. Vamos. Creo que es así, ¿eh? Vamos. 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 Vale, estoy haciendo todas las maneras posibles Aquí hace 4 Aquí también hace 4 Si hago así bajo esta, hace 3 Ni puta idea hermano Ni puta idea De haber estado aquí Estas se pueden mover todas Esta aquí no se puede mover Entonces esto que sentido tiene Realmente esto no sirve de nada Aquí tampoco Aquí ahora 1 Y aquí hace 2 Si esta la subo Ah no, que esta no puede Es que esta no se puede hacer Esto baja, pero que sentido Si hago esta, se... Esta aquí 3 Esta no se puede mover Es que hago 4 Y si subo esta aquí Hago 4 Si esta la bajo con esta Esta la pongo aquí Y esta la pongo aquí No, esta hace 2 Así 2 1 Al subir esta, claro, ya hace 4 Porque esta pega el leñazo Entonces esta si la bajo No No, porque esta lo que hace Es que le dé a este de aquí Si esta subo esta la pongo aquí Ni idea hermano Ni idea Ah bueno, aquí está lo del libro Vale, vale Es que vaya pu... ¿Me dejé esos cacharros encendidos? No pasa nada Solo tienes que resolver Unos puzzles muy sencillos Selecciona Todos los cuadrados Que contengan cartas Bueno Selecciona todos los cuadrados Que contengan cartas Ah Selecciona todos los cuadrados Que contengan cartas F Tuve que volver a empezar A ver si va a ser eso Porque esto no es Estas aquí Estas 3 Ni estas Entonces O solo son estas 2 Tampoco Si le he dado a estas 3 antes O tú que sumar esta también Vale Vale Gira el sello hasta que Hasta que este de pie Ah vale Pez Pez bot Me has encontrado Bien El perro bot Me escondió Venganza por última vez Pez malo Hostia Esto que es No se que es esto Solo puedo girarlo Esto es la batería Ah pero un momento Un momento Un momento No puedo interactuar No Y aquí puedo ir No se le hace Como me mira Vale Vale Tiene la batería Cargando Aquí es donde estoy Esto es el mapa Esto es el recorrido Que he hecho Si voy por arriba Si voy por aquí arriba Vamos a ver Repugnante Ya siento que tengas Que ver esto Es la última área De botopía En la que aún queda vida Esa pestosa Retorcida Masa de imperfección Esto lo luchan Oh no Has llegado En el peor momento Este general Está a punto De explotar algo Tienes que recargarlo Antes de que eso suceda Es una carrera Contra el reloj Ya verás Hostia Ya lo he buscado El pez Voy a dar cuenta De la situación De la cuenta De la situación Hostia puta Voy a dar a eso Cuatro Ay mierda Se te acaba el tiempo ¿Será cabrón? Espera Espera Esto que es reinar Esa vaina ¿No? Por favor Dame Vale Lo logro Lo logro Lo logro Lo regalé Antes de que explotara Te aplaudiría Si pudiera Vale Esto es para mejorar Eligen de tus cartas Hay que mejorar Algunas que tengan Esto Un cero Porque es que Si no Esto va a ser Una risa Por ejemplo Lo que me va a cambiar Va a ser Los sellos Realmente Esto Voy a ponerle Así Vale Aquí no hay nada Que hacer Vamos a la derecha Del todo Hay un camino Por aquí arriba Aquí Cogemos Carti Sonia Gris Tron centinela Tron centinela Voy a bajar Sonia Perfecto Perfecto Hostia No hay nunca Hostia No hay nunca Debo Mierda, tío. ¡Vaya movidón! El escudo bot lo vamos a poner aquí. Aguanta. Mierda. Artillero doble. ¡Pum! Dale duro. Un momento que mire. Lo ponemos hasta aquí. Hasta aquí. Le damos. Matamos a este. ¿Vale? ¡Uy! Tiene un bote explosivo. Hombre, no debería con más los ojos reventar eso. Pez mal. Es que en verdad no puedo hacer mucha cosa. Bueno. A ver. Vamos a... Pon esto aquí. Esto aquí. Y aquí. Uh, qué liada. ¡Oh, no! Hostia, he perdido todo. ¿Quieres recuperarlo? En ese caso, he probado a este punto sin morir de nuevo. Vale. Vamos para allá. Vale. Vale. No, problema. Yo voy para allá. Vine por aquí. Tire por aquí arriba. Aquí está mi money. Vale. Ya la volvemos a combatir. Vale, vale, vale. Guay, guay. Vamos esto aquí. ¡Uy! ¡Qué movida, eh! ¡Pere, pere, pere! Cogemos carta. Es que pongo... ¿Puedo poner energía? No, vamos a poner el dron centinela ahí. Dale. Es que no tengo otra cosa así más... Vale, me voy a poner esto aquí. ¿Ya te han sido los duales, Marvin? Vale, me alegro, tío. Me alegro, me alegro. ¿Y ese Yu-Gi-Oh? ¿Qué va a quedar ese inscription, tío? Está guapo el juego. Tiene una movida impresionante el jueguito de cartas, ¿eh? Es una movida de la hostia. A ver si yo pongo este aquí. Vale, en principio creo que ese muere. ¡Ay, ay, ay! Hostia, lo tengo crudo, ¿eh? Lo tengo crudo otra vez. El escudo bot voy a tener que poner, ¿eh? Aquí. Y golpeamos. Buah, se me mueren todas las putas cartas, tío. Amebot. Si es que ya pierdo. Voy a perder ya. Voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Y ya no puedo poner nada más. Por desgracia. ¡Shit! Estamos en la fucking shit. Va, otra vez tenemos que ir hasta ahí. En el momento de abrir el mapa. Es que fíjate, era de... La cosa que tenemos que hacer todavía, ¿eh? Porque si voy por el camino de abajo... Bueno, pero entonces no recupero el dinero, ¿no? Bueno, el dinero sí que lo puedo recuperar. Ahí está. Nada, voy a intentar otra vez. Bueno, es que dijera el nuevo personaje para ver si me esperaba el nuevo o no. Y como ya hay mucho goeta, mejor le tiré al Goku y Vegetta. Y en el último me... En el último me salió. Me quedaron 2.500 para el que... Bueno, está bien, coño. Si el banner es buenísimo. El banner que hay ahora es buenísimo. Porque por el por 3 y todo ese rollo. O sea que ya se ha hecho bien. Si a ti te gusta el personaje y prefieres ese antes que el goeta, pues... Lo importante es que te guste el personaje y lo disfrutes. Ya está. Ahora, gózalo. Yo mañana le tiraré el goguetita. Y a ver qué tal a la mesa y suerte. Y lo saco. Y lo saco. Vamos a ver qué tal a la mesa. Pum, pum, pum. El abeto antiguo. Ah, lo he movido para el lado. Ah, pues mira, me sirvió para defenderme. No pienses esto, ¿no? Que esto me ha venido de perlas. Espérate, espérate. ¡Pum! Hostia, la que se me ha liado aquí en un puto momento. Por fin voy a poner ganas en el PvP. Bien, bien. Dale, 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 caña. Ahí a tope. 3, 3, 3, 3. Vale, este va a golpear aquí. Hostia. Vale, pues vamos a cargarnos a... La pared está aquí. Y golpeo. Ahí. Hostia, puta. Vale, tengo un artillero doble. Bien. Hostia, no lo puedo poner todavía. Espérate, espérate. Bueno, ¿puedo utilizar...? No, no lo voy a utilizar aquí. Esto está bien. No, 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 no. Lo que hacer es poner este aquí. Hostia, no puedo. Vale, pues la he cagado, ¿eh? Muy a lo gasto. Hostia, tengo el martillo. Pues... El juego es una movida porque tiene historia. Es un juego de cartas. Pero tiene historia porque las cartas hablan. Tienen sus movidas. Hay muchos personajes en... Que bueno, que crearon estas cartas. Y bueno, y te van hablando algunas cartas. Es una movida un poco complicada de entender. Ya hasta donde llevo hay algunas cosas que no acabo de entender al 100%. Pero está muy chulo porque me mola cómo se ven las cartas. Y bueno, todas las movidas que hay en el tablero. Está muy guapo. Pero es difícil un poquito entender, ¿eh? A mi gusto. Pero la verdad es que me encanta. Si pongo el artillero doble y hago así. Y le doy candela. Uh, pero voy a perder. Como el corazón de las cartas. Sí, es una movida, tío. Porque eran como cuatro escribas que crearon las cartas. Tal y cual. Y bueno. Bueno, en la primera parte estaba con un tío. Luego estaba dentro del juego. Ahora estoy con este robotito. Que es otro creador de las cartas. Es una movida bastante gorda, ¿eh? Lo que voy a hacer es. Como ese combate se me atraganta. Voy a ir para abajo, para abajo, para abajo. Uf. Esta setalería húmeda es bastante desagradable. Las garras de sus habitantes buscan bots frescos. Cuidado con los tobillos. Vale, aquí hay una lucha. Y le vamos a hacer. Vale. A ver, ¿qué tiene aquí? Saltabot. Acopla escudos. Hostia. Vamos a poner esto por aquí. No es que esté empezando muy fino yo, ¿eh? Esto lo podemos usar aquí. Joder, voy a perder, ¿eh? Voy a perder, pero muy easy. Vale. 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 No puedo poner el artillero doble. Mierda. Vale. Hacemos así. Pegamos. Hostia, le ha puesto un escudo a este. Ay, la madre que le parió. Ah, pero es una bomba. Uy, he perdido, he perdido. He perdido. He perdido, hermano. Hostia, pues es más complicado todavía. No, no, no. Bueno, me voy a levantar el tablero. A ver. Recompramos el dinero. Perdido. ¿Y si vengo aquí a la derecha? No puedo acceder aquí. Primero tienes que robar una carta. Sí, ya lo sé. Voy a poner... Esto aquí. Vamos a poner... Esta aquí en medio. Aguanta ahí. Buah, ya se han muerto, tío. Voy a coger esto. Oh, pero claro. Esto aquí. ¡Pum! ¡Uy, fuera coña! Si me cargo esto me va a venir bien. Si me cargo esto... Esto me lo pongo aquí. Esto lo pongo... Aquí. Y le damos... Un leñazo aquí. ¡Pum! Me explota. Ah, le he puesto un escudo a este. Me cago en todo. Ya, ya. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, pues vamos a poner... Está aquí. Está aquí. A la mierda. Vale, 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 vale. Vale, me gusta. No, mira, voy a quitar... Esta de aquí. No la quiero. Ponemos esta aquí. Y ya está. Así podemos... Remontar. Voy a pegar, voy a pegar. Sin más. ¡Pum! 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 Ahí estamos. Queda un golpe solo, ¿no? Pues ya está. Pues ya pego. Bien. Vamos. Vale, aquí una carta nueva. Está el acopla escudo, que no está mal. Este también. Este que tiene. Acopla esqueleto. Cuando este señor muere, su propietario erige una criatura para que obtenga el sello quebradizo. ¡Hostia! Y luego está el bote regalo. Se crea una carta aleatoria en tu mano cuando muere. Ah, no sé si coger el acopla esqueletos. Es de tres. Mejor uno de dos. El acopla escudo tampoco está mal. Pues ni yo ni tú sabes qué pasó ahí. Me llevo el acopla escudo. Movidón, ¿eh? Ojo, otro combate, verás tú. Pecado fresco. Este es uno de los personajes que me hablan. Hostia. A ver, si pongo esto aquí. Pues el ver es que empezamos duros, ¿eh? Joder. Ah, el disparador ha muerto. Es verdad que los esqueletos mueren. El acopla escuditos. Espérate. Aquí. ¿Qué dices? Hostia, al ponerle una carta ahí, ha muerto literal, ¿eh? No puedo poner cartas ahí. Bueno, sí que puedo poner, pero que tengan más vida. Vale. Pum. Ahí estamos. Mierda, tío. Mierda, tío. A ver. Dos. Momento, momento. ¿Esta me la puedo cargar con lo de francotirador? Se supone que sí. Voy a poner aquí. Vale, voy a quedar esta aquí. El bot centinera. Digo, el drone. Lo pongo. Es que si lo pongo aquí, va a morir. Literal. Pues lo pongo aquí. Vamos por bueno. El drone ya le he puesto ahí, el francotirador. Y ahora voy a poner... Sonia. No, Sonia, es que me la puede matar. Este tiene lo del escudo. La primera vez que he tenido acceso, recibe daño, se evita el daño. Puma. Pues el bot este, el drone este, tomas por culo. Mierda, puta. Sonia aquí. Verdad, este ya... Bueno, segunda gara de libertad ya, protección a la célula de energía de tu propietario. Bueno, y si pongo el escudo bot, mejor. Aquí. Cojo el escudo bot, lo pongo aquí. Pum. Y le damos flow. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No. Para de pegarme. Hostia, no, pero otro bot francotirador me vendría bien, si lo pongo ahí. Si lo pongo aquí. Ahí. Es decir, me quito la... No, voy a pegar. Ahí, ahí. Bien. Me queda uno. Joder, aguanta por ti. Insecto drone. Pez malo. Ya está. Pum, pum, pum. Pum, pum. Bien, 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 bien. Bien. Vale. Ganado esto. ¿Esto qué es? ¿Quieres pasar este hielo? Bueno, supongo que podría eliminarlo. Bastará con un poco de calor. Jejeje. Vale, ¿y esto qué es? No soy la comerciante ni nada de eso. Pero habrá un poco de toma y daca. Tendrás que cambiar una de tus cartas por una de estas. Vale, antes me... Artillo doble. Ya tengo uno. Tengo la copla escudos. Y acopla bombas. Con el tango de ilustración muere. Su propietario elige una criatura para que obtenga el sello detonador. A ver, tampoco es que me haga mucha ilusión eso. Pero, bueno, puede estar bien. Voy a pillarle la copla bombas. Vale, ¿qué me das? ¿Qué te doy? Buena pregunta. Como decía, el el dron Frentinella. Realmente tampoco es que me sirva. O el bot de energía. A ver, ¿me damos más una energía? Es lo bueno que se puede defender esta vez. Pero claro, de ahí me sirve. Realmente este es mejor. El dron Frentinella es mejor. El amebot. Bueno, pasa que el amebot lo bueno que tiene esto. Y tengo una carta de este sello. Este sello se sustituye por otro al azar. Y bueno, ya al menos tengo una carta que golpea. Porque claro, es que estas dos no golpean. ¿Sabes? Y de ahí mi problema. Yo lo cambiaría por el bot de energía. Lo voy a cambiar por eso. ¿Esto qué es? Elige una carta. Ah, vale. Esto es para mejorar. Vale, espérate. A ver, si mejoro un bot del francotirador. Hostia, esto es bueno. Cuando una carta que lleve este sello daña a otra criatura, esa criatura muere. Ojo, eh. Le voy a poner eso, eh. Esto, esto, esto. Sí, 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 sí. Ojo, esto está cheto, eh. Eso está chetao. Vale. Vale, tenemos el acopla escudo, el acopla bombas. Primero ponemos el receptáculo vacío. Toda energía, cogemos cartas. Ponemos... Es el acopla escudo, pero claro, va a morir, ¿no? Bien, si no me lo puedo poner yo mismo. No, se lo he puesto al puente. Si parece, me han hecho el juego de cartas de oro de aventura. Fue mi puñetera idea. La he puesto el escudo a ese, desgraciadamente. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Dale. ¡Ay! Joder, si pudiese poder... Por poder, ¿puedo poner el artillero? No, no puedo ponerlo, claro. Me falta energía. Me falta energía. O así mismo. No. Ahora sí que puedo poner el artillero doble. Ahora sí. No hemos recuperado. Hostia, se me ha muerto ya. Joder, no me ha durado ni una senta. El bot francotirador. Ehm... Vale. Dale ahí. Pim. Pam. Se muere del tirón. Voy a quitar el acopla bombas. Le puedo poner la bomba... Le puedo poner la bomba... Aquel gilipichi de ahí. Y ahora me pongo aquí. El otro francotirador aquí. Y ahora hacemos... ¡Pum! Va a morir. Va a explotar. Le pego a este. El caso es que limpio la tarta. Ah, ¿se puede romper el puente con el martillo? Hostia, pues no, no sabe. Toma. Muere ahí. Conforme vaya bajando le puedo ir golpeando, ¿no? Ah. Amigo, muy buena esa. Por ejemplo, vamos a poner a Sonia aquí. Y el sexto dron aquí. Dale. Pum, pum. Pim. Pim. Ojo que remontamos, ¿eh? Bueno, ahora ya hay que golpear, ¿no? Ya está. Pim, pim, pim. Ya está. ¡Vámonos! Ya está bien, está bien, ¿eh? Y poniendo el francotirador ahí, bueno, está bien, está bien. Mira, otro punto de control. Tus sujetos se han recuperado. Y esos bots de ahí detrás están desactivados de forma permanente. Vale. A ver un momento que mire el mapa. Vale, vale. Ya, si me vengo... Uy. Si me vengo por aquí arriba... Qué morada tan deprimente. Tienes que estar aquí para derrotar al Uberbot residente. Pero no creo que quieras quedarte mucho tiempo. Hostia, cuántos caminos, tío. Esto me estoy volviendo loco. Pero sí que es largo. Esto, ¿no? Esto mola. ¿Esto para qué es? Potenciar una de tu carta le dará un aumento de ataque. ¡Oh! Pero si muere desaparecerá para siempre. No mueras. Pero voy a mejorar unas que tengan cero. Yo creo que lo veo clave esto. Por ejemplo, el dron centinela. Ahí. Toma. Hecho, no dejes que muera. Vale, ahora tiene uno, uno. Ya para dónde me voy. Es que hay un montón de caminos. Y me deja un montón de caminos atrás. ¡Qué flipas, eh! La parte es larga de narices, eh. A ver. Receptáculo. Lo ponemos aquí. Los secretos de dos va a ser van a morir. Madre mía, ya me han dejado temblando. El... El agoblo de escudos. Ahí. Vale. Y ahora. Ponemos a... Sonia ahí. Hostia, perdido. Mierda. No pasa nada. Remontamos. Venga, va. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada antes que rom... Sí, ya, ya, ya. Al menos así el esqueleto solo me pega uno. Eh... Espérate. Claro, es que ninguno de estos me va a servir de mucho. Eh... Bueno, lo pongo aquí. Se muere la carta. El insecto lo tengo que poner aquí. ¿Y si pongo la copla bomba? Me lo mata. Se lo pongo a... Este. Así. Aunque se me va a morir mi carta. Ah, no, no se va a morir. Pensaba que le disparaba, eh. No, no se va a morir. Toma. No, no, no. Maldita sea, dice. ¿Algo para escudo? Allí. Hostia, que follo. Artillero doble. Ahí. Así, eso se va a tomar por culo. A saco. Mira, papapapapapa. Bien. No veas, eh. Money, money. No puedo abrir esto. Por ahora, claro. Uy. Vale, vamos a ir por aquí arriba. A ver qué hay. Ah, entonces necesitamos un compromiso para pasar. Debes comprometerte a conceder acceso al archivista. Te comprometes a conceder acceso. Es importante. Tienes que firmar este contrato. Oh, no puedes firmar ese contrato. No tienes un utensilio para escribir. Vale. Cartita nueva. Vale, acopla esqueletos ya tengo uno. Acopla esqueletos. Y saltabot. Creo que me voy a jugar el acopla esqueletos. Esto vamos a poner. Ahora, ¿a esto para qué era? Ah, vale. Para comerciar. Ah, para hacer un intercambio era. Uf. Después de que una carta que lleve este sello reciba daño, intercambia su poder y su salud. No está mal. No está mal esa, eh. Voy a quitarle la acopla bomba abajo. Realmente es un poco puñetero. Ah, mira, hay un conejo ahí. Toma. Tengo piel. Y se me pide luchita. Aguanta. Aguanta. Fue el encontrador. Vale. Muere ahí. Ahora podemos cuidar al otro por desgracia, pero bueno. Y el cambia bot. Esto se me va a perder, eh. Muere. No. Bueno, no pasa nada. Volvemos al lugar de los hechos. Perfectito. Uy. No tiene que haber puesto mejor en el... Uf. 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 Ya el puesto del otro lado mejor. Nah, he perdido, he perdido. Hostia, va muy a saco aquí. Es que no se puede hacer nada. Uf. Vamos, a ver, venga. Esto lo ponemos... Aquí. Vale, me hace un mundo de Pupi. El amebot aquí. Y que se muera ese, por Dios. Ahí. Pongo el francotirador. No. Bueno, en verdad, sí. Aquí mejor el pelo. Toma, un escudo, gracias. Claro, no tenía otro a quien dárselo, así que... Por ahí. Toma, otro escudo. Aguanta, aguanta. Vale, pues pongo otro francotirador aquí. Y ya está. ¡Pim! Vale, vale. Ya está, ya está ganado esto, eh. Ya está fucking ganado. Vale, 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 vale. Otro combate para sacar. Un pozo. Ahora mira, tenemos la pluma. Ya hay nada más. Usted sí. Sigue dando. Vale, lo voy a probar un par de veces. Ahora se supone que ya puedo firmar el contrato ese que había aquí, ¿no? Ahí está, hay una buena pluma. Vale, firmamos aquí, eh. No te olvides de nuestro acuerdo. Vale, y ahora cae aquí. Otro punto de control. Los objetos vuelven a estar activados. Generadas de voz desactivados. Madre mía, es que esto es una locura, eh. De la parte izquierda, es que hay un montón de caminos. No te olvides. Gracias.